Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Hoy nos encontramos en este lugar junto con el Dr. Escobar, con integrantes del Consejo de Administración del Sanco, con profesionales que trabajan aquí en este hospital, con Gabriela Besco, que es la arquitecta responsable de la obra. Los invitamos hoy para que ustedes, los medios de comunicación, y a través de ustedes la comunidad entera pueda ir viendo el avance, el gran avance que estamos teniendo en esta obra, que estamos llevando adelante, con recursos propios de los sancarlinos, con recursos propios de nuestro municipio, en lo que va a ser, si Dios quiere, el nuevo sector de internación del Hospital Pedro Suchón, una obra muy importante, muy anhelada por nosotros y creo que por muchos más quienes están trabajando en la salud aquí en nuestra ciudad. Este sector se va a conectar, si Dios quiere, con el sector de guardia ya existente, ese sector que fuera remodelado el año pasado. Esta nueva obra se va a conectar, como bien decía, con una rampa de 15 metros de desarrollo, lo cual va a permitir un amplio estacionamiento cubierto para las ambulancias, por cuestiones lógicas de construcción y que ese sector debe seguir siendo utilizado por la circulación de la ambulancia y por la circulación de los autos de quienes trabajan acá, va a ser la última parte que se va a llevar adelante. Aquí, a nuestras espaldas, podemos observar la magnitud de esta obra. Esta obra va a contar con una nueva sala de admisión con sala de espera, un sector de enfermería con triage, office limpio, office sucio, sanitarios públicos, una amplia cocina, el gran pasillo de circulación que va a conectar con las habitaciones, con baño privado, la cual va a contar cada una de ellas esta obra, va a contar con 560 metros cuadrados cubiertos, lo cual habla ya de por sí el gran tamaño de la obra. Sin duda que queremos destacar el gran movimiento económico que se genera en la ciudad con la compra de los materiales para llevar adelante esta obra. También destacar el gran movimiento de mano de obra sancarlina que se genera en esta obra, como ustedes pueden ver, tenemos 6, 7, 8 personas que están trabajando hoy como albaniles, pero todo lo que va a conllevar esta obra. También podemos observar que está realizado la totalidad del contrapiso, excepto en los baños privados de cada una de las habitaciones, también se ha llevado adelante prácticamente la totalidad de las obras de los desagües cloacales, puesto que esa obra debe quedar por debajo del contrapiso. Y lo más importante, algo que recién hablamos con Tito, debajo de lo que estamos viendo hoy, estos ladrillos cerámicos, tenemos un metro cuarenta hacia abajo, de lo importante que tal vez no se ve, que son los cimientos. Tenemos un metro de cimiento y 40 centímetros de la mampostería de elevación. En esta mampostería de elevación se han utilizado los ladrillos que fueron retirados del tapial perimetral, que estaba ya en condiciones de ser demolido. No demolido puntualmente, sino desarmado por la cuestión en la que está. Bueno, esos ladrillos fueron totalmente recuperados y todo en el perímetro de esta obra están utilizados. Sin duda que el ritmo de obra que estamos llevando es importante, estamos sufriendo, como es de público conocimiento, y cada vez que tenemos la oportunidad de comentarlos, estamos sufriendo los faltantes de algunos materiales para la construcción, debido a que en la situación en la que estamos atravesando, la producción no es la normal. Y eso genera el faltante de algunos materiales, pero bueno, tenemos la firme convicción de poder seguir trabajando. Dios quiera que esta situación mejore y que no la detengamos. Así que la verdad que es una satisfacción muy linda pensar que hace un poco más de un mes y medio estábamos en este mismo lugar, colocando los primeros ladrillos y hoy ver después de ese tiempo el gran avance que hay, sin duda que es muy importante. Como siempre, para finalizar de mi parte, después le dejaré a Tito, si quiere decir algunas palabras, agradecer a quienes están trabajando en este lugar y obviamente agradecer a Gabriela Vesco, que es la arquitecta que está llevando adelante la obra, la cual está todos los días permanentemente junto con nosotros en este lugar, como en las otras obras que tenemos en nuestra ciudad, para que se pueda finalizar lo antes posible esta obra, que sin duda creemos que es de una importancia absoluta. Así que de mi parte, agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes. Tito, si quiere decir algo, te voy a tener el micrófono para acá, porque si no, vamos a hacer un desastre. Me va a tener que dar una cuestión de la distancia social. Bueno, yo la voy a hacer cortita, realmente nos es muy grato ver cómo se lleva adelante estas obras que son tan importantes para nuestro hospital. Si nosotros tenemos en cuenta que tuvimos que usar el centro de salud para hacer el aislamiento de los pacientes COVID, queda en evidencia la necesidad que tenemos de una internación, que bueno, lamentablemente nuestra internación del hospital está muy deteriorada y bueno, se decidió hacer esta nueva obra que tiene las ventajas de que es toda nueva. No hay duda que, como decía Juanjo, la pandemia, con todo lo que significa, trae muchos perjuicios y a pesar de eso estamos trabajando, atendiendo a los pacientes no COVID y a todos los que son los sospechosos o la gente que se ha confirmado a través del hisopado o de nexo epidemiológico. Así que bueno, seguimos trabajando y así lo seguimos haciendo y esperando que esto se termine la obra y la pandemia cuanto antes.